La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es noticia. Agradecemos nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda con gusto Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Beatificación del joven milenial Carlo Acutis. Fiesta patronal de Nuestra Señora del Pilar. 125 aniversario de la coronación pontificia de Nuestra Señora de Guadalupe. Acoger la fragilidad de la familia. Domund, Día Mundial de las Misiones. Vamos con la información. Beatificación del joven milenial Carlo Acutis. Carlo Acutis, un joven italiano que vivió de forma extraordinaria el seguimiento de Jesús y murió hace 14 años, fue beatificado el pasado sábado 10 de octubre en Asís, Italia, gracias a un milagro obrado por su intercesión en Brasil, donde un niño resultó curado de una grave enfermedad. El también llamado ciberapóstol de la Eucaristía era un genio de la informática, ayudaba a sus compañeros de clase y puso este don al servicio del Evangelio, transmitiendo el mensaje de salvación y de amor a Cristo. Fiesta patronal de Nuestra Señora del Pilar. Con motivo de la fiesta patronal de Nuestra Señora del Pilar, la parroquia de Zaragoza, Puebla, ubicada en la zona pastoral norte, llevó a cabo diferentes actividades religiosas en honor a esta advocación mariana, siendo la Eucaristía principal el 12 de octubre, en la que, al finalizar, coronaron a la Virgen. Esta celebración se llevó a cabo cumpliendo estrictamente con todos los protocolos de sanidad, como el uso de cubrebocas, respetando la sana distancia, por lo cual la parroquia ha colocado el debido señalamiento y ocupando solo el 30% de la capacidad del templo. 125 aniversario de la coronación pontificia de Nuestra Señora de Guadalupe, 1895-2020. La histórica coronación tuvo lugar el 12 de octubre de 1895, al mediodía. Por este motivo, la parroquia de la coronación de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la colonia La Libertad, de la zona urbana de esta arquidiócesis, llevó a cabo su fiesta por medio de diferentes actividades religiosas virtuales, como el rezo del Santo Rosario, la celebración de la solemne Eucaristía, presidida por el párroco, y al finalizar, realizaron una caravana con automóviles decorados por la zona parroquial, llevando la imagen de la Virgen de Guadalupe en uno de los vehículos. Acoger la fragilidad de la familia En el marco del coloquio Familia y Pandemia, que transmitió la página de Facebook Familias UFAEP, el predítero maestro Mariano Montes Huerta, Coordinador General de la Dimensión Familia de la Arquidiócesis de Puebla, impartió la conferencia Acoger la Fragilidad de la Familia, en la que invitó a las familias a volver a la oración y al servicio en orden al prójimo, a los que nos rodean, servicio en acciones muy concretas y silenciosas. Y preocuparnos por los más vulnerables en la sociedad, no mirar hacia nuestros propios intereses, sino mirar alrededor hacia los demás. Antorcha Guadalupana En el marco de la 106 Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, la Asociación Tepeyac está realizando la carrera internacional Antorcha Guadalupana, que es una carrera de relevos México a Nueva York. En días pasados, esta caravana migrante pasó por varias comunidades de nuestra arquidiócesis. En la ciudad de Puebla arribó en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y fueron recibidos por el Padre Gustavo Rodríguez Zárate, Coordinador Diosesano de la Pastoral de Movilidad Humana. La carrera está dedicada a las personas que han muerto a causa de la pandemia, a quienes han perdido a un ser querido, y quienes están sufriendo también las consecuencias económicas de esta situación, tanto en México como en Estados Unidos. Movimientos católicos y parroquias tocando las puertas de cada hogar. La situación que vivimos con la pandemia vino a cambiar nuestras vidas en muchos casos, de manera dolorosa para aquellos que han perdido uno o varios seres queridos o para los que se han quedado sin empleo, pero también en estos días de prueba se han movido corazones de forma positiva. Hemos aprendido a valorar a nuestra familia, nuestros amigos, la salud, el trabajo y también el planeta se ha tomado un respiro. Y sobre todo, hemos regresado a la oración y meditación mediante las diferentes actividades que nos ofrecen nuestras parroquias y movimientos católicos, llegando hasta nuestros hogares a través de las transmisiones en vivo. Les compartimos las páginas de algunos movimientos y parroquias donde pueden encontrar información sobre nuestra fe católica, conferencias, cursos bíblicos, retiros, asambleas de oración, el rezo del Santo Rosario y sobre todo la celebración eucarística. Todo esto en diferentes horarios. Algunas de las páginas de Facebook de Movimientos Católicos son Consejo de Laicos Arquidiócesis de Puebla, OMAC Arquidiócesis de Puebla, Alianza de Amor Monseñor Ramón Ibarra, Talleres de Oración y Vida Internacional, Encuentro Católico de Novios Puebla, Encuentro Matrimonial Mundial Puebla, Movimiento de Cursillos de Cristiandad Puebla, Facebook Parroquia San Martín de Porres Alamos, Dimensión Familia Puebla, Renovación Católica en el Espíritu Santo, Apóstoles de la Palabra y Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia. También, en la página de Facebook Colegio Bíblico Apostólico Diosesano de Puebla, se está transmitiendo el rezo del Santo Rosario de lunes a sábado a las 5 de la tarde y los domingos a las 12 del día. Este mes es ofrecido por el descanso eterno de los fieles difuntos y puede anotar sus intenciones en la página. A su vez, la página de Facebook Parroquia de Cristo Rey Valle del Sol está transmitiendo su curso bíblico los miércoles y viernes a las 8 de la noche y es impartido por el presbítero licenciado Carlos Gasca. Congreso Misionero Experiencia de Dios El Movimiento Católico Apóstoles de la Palabra, que siempre está trabajando en la formación de los católicos, ayudándonos a través de congresos y retiros a profundizar en el conocimiento de la Biblia, nos invita a participar de su próximo congreso misionero llamado Experiencia de Dios, el cual será virtual y se realizará el domingo 18 de octubre de 9 de la mañana a las 4 de la tarde a través de la página de Facebook Radio Apóstol Oficial o de la página web www.radioapóstol.com Domund, Día Mundial de las Misiones El Domund es una jornada universal que se celebra cada año en todo el mundo para apoyar a los misioneros en su labor evangelizadora, desarrollada entre los más pobres. Aquí estoy, envíame, es el lema para el Día Mundial de las Misiones 2020 y con estas palabras del profeta Isaías comenzamos este año el camino hacia la Jornada Mundial de las Misiones a celebrarse el próximo 18 de octubre. Este domingo se realizará una colecta en cada una de las parroquias y las comunidades. Lo recaudado es enviado a las distintas direcciones diocesanas de misiones, quienes se encargan de enviarlo a la Dirección Nacional de Obras Misionales Pontificio Episcopales de México. La Dirección Nacional comunica a la Secretaría General de cada una de las obras pontificias sobre el saldo de la colecta. Gracias a tu ayuda, la Iglesia continúa el anuncio del reino en los cinco continentes mediante los distintos centros de asistencia y beneficencia. Retiro virtual para mujeres Con el lema Mujer Portadora de Gozo del Espíritu Santo, la parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán invita a las mujeres a participar de su próximo retiro virtual preparado como cada año especialmente para ellas. Se llevará a cabo el sábado 24 de octubre de 3 de la tarde a 8 de la noche y el domingo 25 de octubre de 3 de la tarde a 7 de la noche y será transmitido por las páginas de Facebook y YouTube Parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán, Puebla. No te pierdas esta oportunidad de dedicarte un tiempo para ti misma y tener un encuentro de amor y reconciliación con Jesucristo. Eso ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la siguiente semana con más información de los hechos más relevantes de la Iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.